Ana Bárbara, ¿cómo estás? Hola, mi amor, después de la pandemia que nos habíamos visto hace un par de añitos, mira. ¡Qué bueno! Aquí estamos sobreviviendo. Oye, pero qué oportunidad. Exacto, nos da la vida, ¿no? Sí, sí, la verdad es que te veo después de tantos años que hemos sido, pues, compañeros de la vida, del trabajo, del amor, del desamor. Y ahora aquí estamos, después de una pandemia, vivos, respirando y agradecidos porque no todo mundo cuenta una buena historia después de todo lo que ha pasado, ¿no? Oye, qué bonita reflexión, ¿eh? No todo mundo cuenta una buena historia después de todo lo que ha pasado. Y eso es para la gente, ¿eh? Si estás vivo, tienes la oportunidad de salir, chambear. Sí, así es. ¿Piensa en eso? Hasta de contemplar el amanecer, ver a tu hijo haciéndole el desayuno, que es una friega, ¿verdad? En las mañanas, todas las mañanas desmañanadas, las madreadas como yo. Pero qué bonito, ahora le da un otro valor, ¿verdad? Eso me pasó a mí en la pandemia, la verdad que digo, bueno, pues, me voy a parar temprano a hacerle su desayunito, su lonchecito a los chamacos. Pero qué bonito que estamos respirando y disfrutando de esta nueva oportunidad de vida. Oye, cuéntale algo al público, Ana Bárbara. Cuéntamelo. ¿Cómo es este asunto de combinar la mamá con la persona con el artista? Porque el artista es un lío, o sea, vaya, ¿eh? O sea, ser artista es un quilombo. Y luego mamá, ¿qué te digo? No, bueno, dos quilombos. Dos quilombos. Y luego la persona, o sea, la mujer, la persona. ¿Cómo es este justo balance y equilibrio que se debe lograr? La dinámica de mi vida. Yo creo que número uno es trabajar brutalmente en estar bien amueblado, o sea, tener las cosas en su lugar, que es lo más difícil en este mundo, ¿verdad? Pero yo creo que orgullosamente te digo, mi Jessy, que lo he llevado bien en los últimos años. Ha sido una lucha incansable interna y externa, porque el trabajo no nada más es por dentro, es por fuera, es en todos los sentidos. Porque además a tus hijos, ¿cómo les das ese ejemplo de equilibrio si tú estás bien, mendigo, desequilibrado? Que no te voy a decir que soy la más equilibrada de este mundo. Traigo una locura interna que también me fascina, pero la llevo bien. Es una locura bien, bien balanceada. Pues en la casa soy una mamá normal y habrá momentos en los que mis hijos me deben de aborrecer. Ahorita el de 21, que no lo dejo salir más de cierta hora, me ha de mentar a mí misma. La verdad, es la realidad del mundo. Y yo lo he vivido. Algunos de mis hijos me han dicho, es que qué horrible, como tú eres, ¿y a poco? Espérame, te estoy tratando de cuidar, eres mi chamba de cuidarte. Entonces, me odian, pero les asusto, pero les gusta, porque también hacemos cosas padres, nos vamos de viaje, hacemos cosas bien bonitas, desayunamos juntos, vamos al cine, vamos a la montaña, hacemos viaje, acabamos de irnos a Las Vegas hace poquito, a pasar unos días. Y la verdad, no está tan mal, a veces me la perdonan, que no te estoy diciendo, eso es un decir aquí con ustedes, o sea, me la perdonan y madres. O sea, más bien, es parte de mi chamba ser estricta hasta cierto punto, porque quiero que sean unos chavos que también tengan disciplina para la vida, para el respeto a la madre, es lo que más les inculco, el respeto a la madre. Entonces, bueno, como mamá, ahí la llevo. En el trabajo, pues, de repente, pues, mi equipo, que aquí está mi mayaner, mi manager, que de repente digo, pues, espérame, soy la que soy, la que lava, la que canta, la que escribe, la que produce, la mamá de los chamacos. Y a veces estoy medio incompleta por acá, pero le echo todas las ganas. O sea, no duermo a veces mis horas, no hago el ejercicio que tendría que hacer. Por ejemplo, ahorita yo ya tendría que haber estado en el gym, que es más o menos mi rutina, pero hoy lo voy a hacer en la noche en Monterrey, porque nos vamos al ratito. Y así, mi amor, es bien difícil. Te voy a decir, no es nada fácil. Es una tarea muy difícil, pero muy hermosa. Y es un reto cada día que lo vivo con todo el amor del mundo. Le agradezco al universo que tengo la oportunidad de tener a muchos hijos que sacar adelante, y tener una familia, y tener una carrera, y unos seguidores, unos fans que día a día me dan soporte para mi música, para mis canciones, para mis locuras, y cada vez me hacen creer más en esta pinche loca que soy. Eso. Oye, al de 21, fíjate que hay una anécdota con mi tía chata de allá de Ensenada, que una vez llegó uno de mis primos, y llorando, entonces, de más chiquillo, ¿no? No, sí, está buena. Entonces llegó y le dijo, ¡ay! ¿Por qué lloras? Dice, no, pues es que fulanito me mentó el padre. ¿Cómo que te mentó el padre? Sí, ¿qué te dijo? Chinga tu padre. ¿Y tú qué le dijiste? Pues lloré, y me vine, y todo. Te pido un favor, sí, ve y chíngalo, por el amor de Dios, que le toque algo, dice. Está buenísimo. Pues sí, de pronto que mienten padres, no nada más madres, ¿no? Estuvo genial, miéntenle su padre. Sí, pues alguna vez. ¿Tu tía chata? Sí. ¿De dónde? De Ensenada, ya vives. Tía chata, soy tu fan. Claro, no, pues sí. Un ratito. Oye, reparten tantito, juega, para andar iguales. ¿Ah, sí? Está bien cañón, ¿verdad? Pero así dijo, no, chíngalo, digo, porque le toque algo, dice. Está genial. Sí, está buena, pero sí. Felísima. Ese es el juego de la vida con los hijos, ¿no? El juego de la vida, pero también te voy a ser honesta. O sea, mi hijo de 21 años también me agradece y me dice, mamá, tienes razón. Y además, como es muy lógico, él me dice, tienes razón, caramba. O sea, y odia que tengo la razón, pero se lo digo, mi amor, yo para ser lo que soy ahora, tuve que pasar muchísimas cosas y yo no tuve la oportunidad porque mi madre tenía seis hijos. Mi mamá nunca se sentó a platicar conmigo todas las horas que le digo, hijo, no seas güey, aprovechame. No manches, estoy sentándome aquí a hablar contigo en las mañanas, llego a tu cama, le invito a desayunar, o sea, aprovechame. Y luego me dice, pues tienes razón, mamá, la verdad, ¿para qué te discuto, chinga? No, y a todas las cuestiones es que para todos los que nos están escuchando, aprovechan a su madre. Quienes no la tenemos, sí extrañaríamos muchísimo esa bendita oportunidad. Así es, mi amor. De verdad, aprovechan a su mamá. Y más una mamá loca que ha pasado por tanta méndiga cosa que le digo, hijo, pues, ¿qué tú y yo, qué podemos contar? Tú me conoces desde que yo tenía 22 años, desde que pasaron los años y yo no sabía. Oye, cántanos algo. ¿Qué quieres que te cante? Lo que tú quieras. ¿Esa? Sí, venga. Ya me acordé de esa. Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi. Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir. Amor, qué ironía. Tu piel fue tan mía que hoy que estás con otra me haces sufrir. Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, la siento perdida. No puedo negar que eres fruta prohibida. Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas el alma, mi fe está perdida. No puedo negarte que eres fruta prohibida. Un día te diría quién se la compuse en privado. Te creo que puedes llegar a darte una idea. Muy bien. Cuéntale algo al público. Fíjate que creo que esta carrera es de resistencia y no de velocidad. Es decir, lo más importante es pensar en lo que tú como artista puedes significar en 10 o 15 años. Que esto que empiezas, todos los que van empezando, se reflejen en un futuro. Yo siempre he creído que eres el vivo ejemplo de la adaptabilidad de un artista en torno a que vino la atmósfera digital y supiste perfectamente entenderla y jugar con ella. Para pasar de un artista nacida en CD, nacida en radio, prensa y televisión, nacida en cabinas de radio, a ser un artista de celular. Es decir, de screen del celular, de redes sociales, de seguidores, de likes, de shares. Y eso no cualquiera lo ha hecho. Pararme en el Spotify. Bueno, antes no sabía verle la cantidad de los escuchas y le hablaba a mi manager. Oye, ¿cómo andamos? Pues pegándole a los 5 millones. Ay, hijo de la chica. Eso es mucho o es poco. Un montón. Entonces, mira, te voy a decir. Definitivamente porque, como dice la canción, pasaron los años y no me dejarás mentir. Nuestro equipo, y lo veo aquí en tu gente, muchos son ya más jóvenes que nosotros. Y eso fue una de las cosas importantes. Darte cuenta que ya pasó la vida, pasaron los años, ya eres mamá, ya todo. Tu equipo, si es joven y emprendedor, como es el equipo que tengo, que son bien poquitos, pero bien mendigos cumplidores, son pues ya cibernéticos. Yo no te voy a mentir que era así la gran cosa. No, 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 no. Hace 4 años, o sea, apenas le picaba así al pipi, pipi. Y luego mis hijos también, mamá, así no es la onda. Y luego pues también ellos, mira, la onda es aquí, el TikTok, el Instagram. Entonces empecé como, sí empecé hace unos 15 años con el Facebook, poquito a poco. Pero ya ahorita en Perris, en Perris de meterte a hacer y que la fotito y que el videíto y todo. Mi equipo es eso, son gente joven que le saben. Y luego también, como te digo, mis hijos que me dicen, mamá, mira, ahí sí, la neta, estás fuera de onda. Y ya te van como guiando y te das cuenta que el mundo cambió y tienes que cambiar con el mundo. Esa es la realidad, tu realidad y mi realidad con nuestros hijos y con las nuevas generaciones, ¿no? Y estoy feliz de la conexión que tenemos con los fans, eso sí. Pues ahora sí que adaptarse o morir, ¿no? Adaptarse o te vas. Tenía un amigo muy famoso que me dijo, ay, no es que yo, que yo, uno muy famoso. ¿Qué tan famoso? Muy famoso, bueno. ¿Cantante? Cantante, te voy a decir el nombre, Rayleigh. Ok. Me dice, es que Ana, tú le sabes al TikTok, es que no sé y que no sé cuánto. Le dije, si no te adaptas a lo nuevo, está cañón. Pero, ¿cómo que qué se hace? Pues, darle. O sea, se lo comenté porque me preguntó y le dije, la verdad es que hay que darle a eso. Y le dije, ¿y sabes qué? Pregúntale a Jerónimo, que ese es el más... Está muy avanzado mi hijo, Jeros. Entonces, están tremendos los niños. Y eso que no les presto mucho los celulares, ¿no? Ellos no tienen iPad así como que van y recurren a él, ¿no? Se los prestamos una vez a la semana y así, poquitito. Me odian también. Pero les saben, cuando ya les... Que estoy en casa haciendo historias y cosas, mira, pues puede ser así o asado. Vamos a crear juntos. Pero si no haces contenido ahora fresco para las nuevas generaciones y te adaptas al TikTok o a las nuevas cosas que surjan, la verdad es que no estás presente. Oye, háblanos de de vez en cuando. Pues, de vez en cuando. ¿Qué te digo? Una canción mágica, mi querido Jessy. Te voy a decir por qué mágica. Porque cuando la escribí era como depre total, era como tristeza profunda, de esa que sale de lo más profundo de tu ser. Y que dices, ay, ¿cómo se sana, no? ¿Cómo se sana ese extrañar? No se sana, solamente se convierte, haces como tipo alquimia, ¿no? Lo conviertes en otro sentimiento que igual es primo hermano del dolor, pero canalizado con la música se siente mejor, ¿no? Entonces, es una canción que nació hace aproximadamente ocho años, que nació sola, era un proyecto para hacerlo sola, pero pasando el tiempo y con este proyecto de duetos donde participa Cristian Nodal, Paquita la del Barrio, el grupazo Bronco, y una sorpresa muy grande que se hizo, pero que va a salir más adelante. En ese disco quisimos incluir un dueto más porque nos nacía del alma y dijimos, bueno, esta puede ser con uno de mis cantantes favoritos de la vida y del amor, que es Cristian Castro, porque siempre ha sido para mí muy especial su voz. Es de los pocos artistas que tenía el disco en mi coche, en la casa y en todos lados. Todos sus discos. Es muy, soy muy fan. Y mi hermana, Marisa en Paz Descanse, era súper fan. Oye, la sorpresa grande es firme. ¿Eh? No, es... ¿Mujer o hombre? Es hombre. ¿Hombre? Es hombre, un hombre, un hombre emblemático. ¿El potrillo? Es lo que te puedo decir. Pues muy cerca. Muy cerca del potrillo. Me encanta que eres bien curioso. No, no, pues yo dije es que sorpresotota y dije, pues tiene que ir por ahí. Imagínate de ese lado. Emblemático, el potrillo tiene que ser. Emblemático, pues muy cerca de ahí. Muy cerca de ahí. Pues imagínate muy cerca. Pepe Aguilar. Pues es que es emblemático, tiene que ser por ahí. Por ahí emblemático. Qué bonito, oye, qué claro tienen los íconos. Paquita la del barrio sí, ¿no? No, hombre, indiscutible. A ver, Paquita es Paquita. Ok. Ella se come aparte. Ahora, déjame decirte, Cristian Castro lo tenemos catalogado como una de las... ¿A poco grabaste algo con... ¿Te van a prestar algo de don Vicente? Voces, voces de... Ah, es don Vicente, ahí está. Voces como la de Cristian Castro, es muy bonita, ¿no? El que cayó, otorga. Te amo. Es que nadie es más emblemático. Tú me dijiste. Te amo. No hay más, dijiste el potrillo, Pepe Aguilar. De los vivos, de los vivos. Pero yo dije, por ahí va, pues, mira, por ahí va. Y emblemático, emblemático. No hay ícono más grande en este país que don Vicente Fernández. Bueno, ¿sabes qué? Estábamos hablando de Cristian Castro. Ah, sí, es cierto. A qué metiche, cómo me fui para otro lado. Te agarras, agarras viada como nosotros. Agarro viada. Agarramos Monty. Sí, caray. Bueno, ¿qué te pareció de vez en cuando? Ahora dame tú. Bonita. Tú que eres tan sensible. Pero la versión de ahorita va a estar increíble. La de así a guitarrita. Sí, a guitarrita. Oye, por cierto, la voy a estrenar por primera vez cantándola ya bien, 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 bien. El 8 de mayo en el Auditorio Nacional. Venga. Que estás súper recontrainditado. Esto va a estar increíble. Bueno, ahorita hablamos de eso. Sí. De vez en cuando te recuerdo Y la tristeza me acompaña Y echo de menos tus canciones Cargadas de tus emociones De vez en cuando aquí en la nada Yo te imagino que me amas Quiero volver de nuevo a ti Y sí, soy yo quien tiene que pedir perdón No tengo miedo de la humillación Yo lo que busco es la libertad En el amor Y sé que tú conmigo tienes que vivir La posibilidad de ser feliz Lo que me pidas yo te doy Y si tú vuelves a mí Regresa a mí Un cachito nada más para que la oigan Ajá, está re bonita, ¿eh? Gracias. Está muy bonita. Mira, te saludan de Naucalpan, de Catepec, de Houston, de Aguascalientes, acá de la Ciudad de México. Oigan, pedazos de mi alma, en Houston, por allá nos escuchan justamente por... Sí, sí, sí. Ay, un beso, pedazos de mi alma. Vamos a estar de gira por los Estados Unidos. O sea, ya nos ven y toda la cosita. Sí, es que estamos en Facebook para todo el mundo y en radio para todo el país. Oigan, hemos estado de gira en Estados Unidos y volvemos próximamente. Por cierto, si nos escuchan en Chicago, vamos a estar el 23 de septiembre en Chicago en un súper concierto. Digo, aprovechando aquí la oportunidad de estar aquí contigo y que te oyen hasta debajo de la cama. Oye, qué buena rola la de Ángel Aguilar. ¿Te gustó? Está increíble. ¿Sabes qué? Fui al jaripeo, me invitaron, y cuando la cantó dije, qué buena rola. Ay, ¿cómo crees? O sea, ya la había escuchado en plataformas, pero la cantó en vivo ahí el jaripeo. Que le sale preciosa a mi niña. Preciosa. Qué bonita canción hiciste. Muchísimas gracias. ¿La puedes cantar un pedacito? ¿La puedes cantar un pedacito? A un cachito, claro que sí. A ver, déjame quito el sombrero. El sombrero es que se había puesto. Me pongo acá la onda para que se vea bonito. Hace mucho que no la canto, pero... Vea, un pedacito. Hoy quiero hacerte una confesión. Pero que quede aquí entre tú y yo, porque me apena tanto, tanto. No la canto desde que se la di, creo. Y es que tú eres mi amigo incondicional, y yo la neta muy sentimental, tipo que me estoy alucinando, pero es mejor hablarte frente, la verdad, la verdad, pero es que en realidad me estoy enamorando. Y tal vez lo estabas sospechando, siento que igual te está pasando. ¿Te gustó? ¡Ah, está buena! Si tú te olvides, no estaba en este... Palma, tu corazón, también lo estás sintiendo, pobre mi amor, ya lo estoy sintiendo. Es muy temprano, las ocho de la mañana para cantar esto, pero... ¡Nueve, nueve y media! ¡Nueve y media! ¡Ah, perdón! Bueno, pero de Los Ángeles, las siete y media. ¡Siete y media, eso sí! ¡Ah, es que yo vivo allá! Oye, cuéntale al público de la Votor Nacional. Amor, que todo el público, los fans, los bandidos, las bandidas, todos los que quieran ir a encontrar a la pareja de su vida, al bandido, a la bandida de su vida. Ya viste que está bien fuerte ahorita en TikTok. Sí. El bandido, y con toda la chaviza, les agradezco tanto, pues bueno, es la canción obviamente del momento en cuanto a los chavos, a los jóvenes, que me encanta, y también los papás de esos jóvenes, que son los que me seguían cuando estaba más chavita, pero feliz de poder llevar al Auditorio Nacional todo eso que comentabas hace rato, que fue tan bonito. ¿Cómo dijiste reinventarse o cómo dijiste no? Sí, adaptabilidad. La adaptabilidad de un artista de nuestra época a lo de ahora y llevarlo todo en una sola noche al Auditorio Nacional, con grupo, con mariachi, con tecno-banda, va a ser mágico y para mí de verdad sería un honor que todos mis seguidores, todos los bandidos que bailaron con la trampa, con me asusta pero me gusta, que cantaron como me haces falta, que lloraron con lo busqué hasta debajo de la cama, con los que hicieron piel conmigo cuando canté no es brujería, todos los que vivieron esa fruta prohibida, los actuales que bailaron ya que poca, a todos, a todos los de No Lloraré, todos, todos los que en algún punto de su vida han bailado con la bandida, están invitados al Auditorio Nacional, 8 de mayo. 8 de mayo los boletos están a la venta. A la venta en Ticketmaster y bueno, y aquí vamos a dar unos boletos. Sí, unos boletos, sí, que nos digan por favor las canciones que cantó Ana Bárbara, ahorita. Sí, ahorita, qué canciones canté, los nombres y los duetos, bueno, los primeros duetos. Listo, ya está. Ana Bárbara, muchas gracias. Oye, te quiero mucho y me va a dar mucho gusto verte en el Auditorio. Oh, ahí vamos, me voy con la flaca, ¿sí? Vale, padrísimo. Listo. Ana Bárbara, gracias por estar acá. Gracias, gracias. 9 de la mañana, 35 minutos, cuando regresemos, Maná. Gracias, gracias.